Y hola que tal chavales, aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo, bienvenidos a Céntimo Céntimo. El día de hoy os voy a enseñar una estrategia con Facebook Ads y una de las mejores formas para empezar a tener éxito con esto. Y debo empezar ya que en un principio pues todo el mundo no genera ingresos con anuncios de Facebook y yo hasta que no empecé a implementar esta forma, esta estrategia, mis campañas no empezaron a ser rentables. Además una cosa fundamental que esto sí o sí lo tenéis que hacer es darle like a este vídeo que yo sinceramente lo agradezco muchísimo. Entonces esta estrategia va a permitirte multiplicar tu audiencia en anuncios de Facebook sin necesidad de mucha dificultad y lo mejor de todo es que esta audiencia ya está tarjeteada. Es una audiencia que le interesa un tema en específico que tú pues ahora vas a ver como se hace que es muy interesante y recomiendo empezar a implementarla desde ya, desde hoy mismo. Solo necesitamos un requisito, una email list que no os preocupéis ya que yo os voy a dar todos los emails que vais a necesitar en esta campaña. Así que los copiáis y los pegáis en un blog de notas y ya estaría y los tenéis para siempre. Y esa email list la vais a multiplicar con este método que os va a enseñar a hacer anuncios de Facebook que ya verás es impresionante. ¿Y de qué forma? Pues algo que se llama audiencias personalizadas que su potencial es gigantesco y si no la conocéis pues de verdad os va a interesar muchísimo. Entonces como podéis ver aquí yo he pegado algunos de mis emails, estos los he recogido con los métodos que yo he sido enseñando de email list. Y son gente que está interesada sobre todo en pues business de internet, en ganar dinero online y todos estos temas. Hay que saber una cosa y debéis saber que esta gente es de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda creo que era también. Así que haced esas campañas dirigidas a estos países, es importante ¿vale? Voy a empezar ya directamente con la explicación de este vídeo. Estoy aquí haciendo un anuncio de Facebook que seguro que ya sabéis hacerlo todo el mundo y es muy sencillo. Ah bueno por cierto si no sabéis lo que es una email list pues es súper sencillo y es una lista de correos electrónicos que hemos recogido de alguien pues en una landing page. Por ejemplo si nosotros ingresamos un formulario en una landing page para que el usuario inserte su correo electrónico a cambio de por ejemplo un ebook gratis. Estamos recogiendo un email de una persona que está muy interesada en la temática de ese libro. Entonces vamos a poder mandarle ofertas o productos relacionados con esta temática a su email. Entonces es muy sencillo y es gratuito. Enviar emails es gratuito así que es muy potente y además que ya os doy yo la lista hecha así que no os preocupéis. Entonces ya que sabéis esto pues estoy aquí haciendo un anuncio muy normal. Voy a darle a Setup Add Account que esto es una campaña nueva, una cuenta nueva. Y lo único que os voy a explicar de este método es lo siguiente y es que vamos a darle aquí y ves que aquí pone audiencias ¿no? Entonces nosotros normalmente pues lo que haríamos sería empezar a poner aquí pues sugerencias y a gente que le gusta los perros, ese tipo de cosas que ya sabéis hacer. Y además pues a países, hombres y mujeres, edad, ese tema que es muy interesante pero lo que os voy a enseñar ahora mismo es lo siguiente y es que dada una lista de emails que hay que tener pues Facebook va a buscar gente similar a esos emails. Es decir, si alguien se ha registrado con este email y le gusta pues Bitcoin va a buscar gente relacionada con este email, es decir a gente que le gusta el Bitcoin y lo va a agregar a esta audiencia. Entonces es una forma muy buena para empezar a generar nuevos clientes y nuevo tráfico ¿vale? Entonces ¿eso cómo lo hago yo? Pues muy sencillo. Entonces vamos a darle aquí a crear nueva audiencia y vamos a darle a audiencia personalizada, muy muy interesante. Después de eso ¿qué vamos a hacer? Pues veis que aquí hay bastantes opciones y nos va a interesar en la mayoría de los casos a todo el mundo, os va a interesar audiencia de archivo, audiencia de archivo personalizada. Y vamos a darle a esta segunda opción, veis que lo podéis importar también de MailChimp que es un software de email marketing bastante bueno pero bueno esto no os interesa ahora. Vamos a darle a use a file that doesn't include LTV y vamos a darle a aceptar. Después de eso ¿qué vamos a hacer? Veis que aquí pone add your file o copiar y pegar que es lo que nos va a interesar a nosotros. Entonces voy a irme a mi documento aquí, voy a darle a seleccionar todo, voy a darle a control C para copiar y ¡pum! He pegado todos los correos. Veis que aquí pone de 180 emails que va a buscar Facebook, gente similar a gente de estos correos que está registrado en esta red social de Facebook. Entonces es muy 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 potente. ¿Veis? Voy a volver aquí a darle aquí y veis que íbamos a nombrar la audiencia por ejemplo, pues en este caso era de business ¿no? Pues voy a poner biz y ¿de dónde? Pues de USA, UK, Gran Bretaña ya lo he puesto y Canadá ¿verdad? Vamos a darle aquí y vamos a darle a save. Me parece que está un poco vulgarado esto. Voy a refrescar si no. No me deja darle a next. Vamos a darle aquí, ah bueno, le digo, for customers and partners ¿vale? Entonces vamos a darle a next. Entonces estamos aquí que ya hemos cargado los emails, disculpadme que me han llamado. Vamos a hacer lo siguiente ahora y simplemente vamos a bajar un poquito que está aquí en mi caso se ha volvido un poco. Pero vamos a darle a subir y crear. Y ahora si están subiendo todos los correos es normal que haya errores, no os preocupéis ¿de acuerdo? Y ahora los siguientes pasos ¿cuáles son? Es hacer un look and like audience del 1% que es importantísimo ¿vale? Entonces aquí vamos a poner pues por ejemplo Business, USA, UK, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, select audience location. Pues vamos a poner United States, United Kingdom, Australia y Canadá que es los emails que yo recogí en mi página. Ya estaría, vamos a darle al 1% que es lo recomendado, como veis podemos sacar bastantes más. Aunque en este tipo de audiencias siempre es del 1% y el 80% de la gente os va a recomendar que cojáis 1% ¿vale? Vamos a darle a hacer audiencia. Vamos a esperar un poquito y vais a ver, bueno aquí dice que es muy pequeña así que hay que elegir un source que haga al menos 100 personas del mismo país. Así que lo que vamos a hacer va a ser quitar estos países y dejar solo United Kingdom por ejemplo. Y vamos a elegir ya 1% y vamos a darle a crear audiencia. Esto realmente no es importante, yo recomendaría a Estados Unidos aunque bueno yo he elegido United Kingdom. Como podéis ver ya se ha creado una audiencia que va a estar disponible aquí. ¿Veis? Hemos elegido look and like audience de estos emails del 1%. Esto es un poco lioso y lo entiendo y la verdad es que yo como veis aquí hay muchísimos emails. Además de que yo tengo otros archivos con muchos más de miles de correos que se pueden usar. Yo os voy a subir este documento y lo vais a poder empezar a usar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es que una vez que empecéis a hacer anuncios nos recomiendo que simplemente les redirijáis a una web o a una landing page. A una página puente donde simplemente deis gratis un ebook a cambio de su correo. Así empezáis a crecer los emails, vuestra email list y vais a empezar a multiplicar y a multiplicar vuestros correos. Y así ya vais a tener una base de datos gigantesca de correos. Como podéis ver aquí el reach diario es bastante bajo. Aunque se podría subir si aumentamos el porcentaje. Como mucho os recomiendo hasta el 25%. Aunque lo he dicho, si empecéis a hacer esto voy a quitar España que me parece que ha sido por eso. ¿Veis? Ahora sí que voy a llegar a más gente. Voy de todo el mundo en general, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Canadá. Que es de donde es mi lista, de esos países. Como veis, 1400 personas solo con esta email list que es, pues seamos sinceros, bastante pequeña. Es una email list muy pequeña. Que os la voy a subir yo sin problema y la podéis usar completamente gratis. ¿Vale? Entonces, como veis, vamos a llegar a 1400 y 7000 personas diarias. ¿No os parece impresionante? Si redirigimos a una landing page donde demos a cambio un ebook, a cambio de su correo electrónico. Imaginad la cantidad de emails que vamos a poder recoger todos los días. Además es gente que está interesada en esto de business opportunities, de ganar dinero por internet. Ya que están relacionados con los correos que yo recogí una vez, dando a cambio un ebook sobre cómo ganar dinero desde casa. Entonces, se multiplica todo y es una herramienta muy potente. Si empecéis a hacer anuncios sobre, pues, un single opt-in a esta gente relacionada con una, por ejemplo, una página de encuestas o algo similar. Pues ya lo tenéis todo hecho. Es gente que está súper tarjeteada, súper tarjeteada. Y luego, después de eso, los 7 pasos serían los siguientes. Sería optimizar la campaña. ¿A qué se le llama optimizar la campaña? Pues se le llama a ir segmentando tu audiencia. Es decir, por ejemplo, hacer dos anuncios, una imagen diferente en cada anuncio y solo elegir al cabo de un par de días el que mejor te haya funcionado. Luego, segmentar la edad y elegir solo la edad que mejor te haya funcionado. Este tipo de segmentación, aunque ahora mismo no te parezca muy importante, al final va a ser fundamental. Y lo vais a ver en cuanto empecéis a hacer este tipo de campañas. Y lo dicho, la verdad es que no tengo mucho más que explicar. Solo quería deciros que esta forma, esta estrategia, que es una estrategia que yo solo conocí al cabo de varios meses de hacer anuncios en Facebook. Y la verdad es que es muy potente. Facebook va a buscar en su base de datos de millones y billones de gente relacionada con los correos que tú has subido. Así que empezad a usarlo ya. Aprovechad el documento que os voy a subir yo en la descripción. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla, podéis contactar conmigo. Yo os ayudo en lo que sea. Está en mi WhatsApp en la descripción, mi email. Y ya sabéis que también está en mi ebook cuando te aprendes las formas para ganar dinero online que antes no sabías. Entonces, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, dadle like, que no os cuesta nada. Y a mí, la verdad es que me ayuda muchísimo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y adiós.